Con Fuller, la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Hola, amigas, amigos. Qué gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Pues yo presentándoles el folleto de campaña 9 que viene espectacular. En la portada traemos a Ingrid Coronado porque está presentando la promoción de la estrella eres tú. Esta promoción también las invito a que vean qué es lo que estamos haciendo en la televisión con TV Azteca. Y bueno, les va a encantar porque podemos invitar a nuestros clientes a participar y pueden ganar hasta $30,000 pesos. Imagínense, está increíble. Las bases vienen con mucho detalle aquí en el folleto de campaña 9 y es muy simple. Buscan su producto favorito de Fuller, se toman una selfie con este producto, la suben al sitio web que aparece ahora en pantalla. Y si son seleccionadas pueden ganar muchísimos premios. Inviten a sus clientes a participar porque además de tener productos espectaculares, ofertas maravillosas, pueden ganar con nosotros. Así que en Fuller, la estrella eres tú. Y también quiero presentarles en esta ocasión nuestro lanzamiento de campaña 9. Una de nuestras marcas favoritas nos trae una sorpresa. Armandu Pre-Om. Una fragancia para caballero donde la sencillez es la que marca la diferencia. Sé que les va a encantar. Además de un precio súper atractivo, $199.90, sé que eso va a ser un excelente punto. Recuerden que siempre tenemos descuentos adicionales. Consulten su hoja de pedido. Y no solo eso, tenemos puntos dobles en campaña 9 y cuartas gratis en campañas 9 y 10. No dejen ir esta oportunidad. Armandu Pre-Om es una gran oportunidad de ganancia esta campaña. Y pues como nos encantan las fragancias, y sé que a ustedes les encantan las fragancias, traemos aromas a mitad de precio. Tenemos unas ofertas espectaculares. Love Fever, de verdad, sé que esa se va a ir, bueno, con todos nuestros clientes. Y como es oferta, traemos muchas más que están viendo ahora en la pantalla y que sé que les van a encantar, van a aprovechar. Y recuerden, más fragancias, más ganancias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hola amigos, ¿qué creen? El verano está por terminar. Es por eso que es el momento ideal para sacar a nuestra sirena interior. De hecho, ColorFoam en campaña 9 nos trae un look inspirado en las sirenas. Con splashes de colores para salir de la rutina. Por ello, traemos tips básicos para que lleves a tu maquillaje a otro nivel. Una manera fácil de diferenciar nuestro look es tener uñas increíbles. Me encanta esta nueva colección de esmalte sirena, que trae brillos dorados que brillan en el sol. Wow, están padrísimas, ¿no creen? Yo no puedo decidirme por uno. Yo tampoco, por eso quise combinarlos. Si quieres ver cómo creo estos looks, ve al link de abajo. Esperen, esperen. Tenemos más tips para ustedes. Puedes llevar este look a tus labios combinando tu labial favorito con el labial mágico tornasol. Le agrega chispas iridescentes para que seas el centro de atención. Dani, pero si lo mío, lo mío son los ojos. Ay, súper fácil. Puedes resaltarlos con la sombra en barra. O con tus delineadores favoritos retráctiles de ColorFoam. Aprovecha que en esta campaña podrás conseguir un look sirena a un precio increíble. El punto es brillar y ser una sirena con ColorFoam. Fulleret, en campaña 9 tiramos la casa por la ventana y tenemos fantásticas promociones para ti. Comenzamos con esta promoción de referidas donde puedes ganar vaporeras de gran capacidad y hasta un horno de microondas. Acércate a tu coordinador y refiere muchas para que ganes muchos premios. Pero eso no es todo. Para las nuevas Fullerets que ingresen en esta campaña, les damos la bienvenida de la mejor forma con este espectacular premio gratis que estás viendo en pantalla. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil. Ingresar dos pedidos consecutivos de 590 puntos más y listo, se lo ganan. Pero eso no es todo. En esta campaña 9 inicia una promoción que me encanta. Con Fuller, la estrella eres tú. De campañas 9, 10, 11 y 12, ingresa a pedido de 550 pesos o más y gana un boleto electrónico para participar en fabulosos concursos donde puedes ganar un cambio de look, pedidos gratis, monederos electrónicos y hasta 50 mil pesos en un concurso de televisión en vivo. Así es, en TV Azteca. Así que ya lo sabes, revisa muy bien el flyer que estás viendo en pantalla, participa y gana. Recuerda, en Fuller tenemos siempre, siempre las mejores promociones. Con esto llegamos al final de nuestro programa, pero te espero muy pronto en Fuller TV de Campaña 10 porque vas a descubrir consejos de belleza al mejor precio. Adiós.